Nando Godoy y su bailarina Paz Busto Tarde de verano, buena música en la radio Y llevamos diez minutos enfadados Tengo de la tele, yo nerviosa, tú fumando Y en la calle las parejas de la mano No me gusta penear Y estamos siempre como el perro con el gato Viva la felicidad Yo me marcho con mamá No lo puedo soportar Dame un beso, dame un beso, dame un beso Por favor, somos dos niños discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso, dame un beso Después de ser la guerra, haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias Tras la reconciliación No nos gusta penear Y estamos siempre tirando nuestros platos Viva la felicidad Amenazas y amenazas Amenazas con marchar Hace el paraguay Dame un beso, no, no, no Dame un beso, no, no Perdóname cariño mío Por favor Somos dos niños discutiendo sin razón Discutiendo sin razón Dame un beso, no, no Dame un beso, no, no Después de ser la guerra, haremos el amor Es increíble que bien saben las caricias Tras la reconciliación El cha-cha-cha de Fernando Boy Y su bailarina Paz Bustos Parte del público también se comienza a levantar Animan a Fernando en la voz Loreto Canales Ya hay ambiente de final, ¿eh?